Vamos a pasar a la próxima noticia, tiene que ver con el invitado que nos trae hoy Miriam Molero, de reconocidísima trayectoria, él es guionista, escribió tantas novelas que hemos visto Miriam. Así es, así es, vos crees que tal vez no lo conoces, pero si lo conoces, porque vos viste 099 Central, viste Guapas, viste Signos, viste Floricienta, viste Casi Ángeles, viste Soy Gitano, es muy grosso. Es muy grosso y acaba de publicar una novela, la novela se llama El falso camote y para mí es una comedia romántica, como prácticamente no hay, que son esas comedias románticas inteligentes a la Nora Ephron, viste cuando Harry conoció a Sally, que trataba de la neurosis de los personajes, bueno, ese genio lo puso Leandro Calderone en esta novela y ahora está acá con nosotros para hablar de Elia. Lo sentaron lejos, pero ¿cómo estás? Leandro, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Puedo tenerte acá, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, acá el protagonista es Julián. Sí. Y Julián es un poquito neurótico, ¿no es cierto? Un poquito, un poquito. Contanos de él, es un director de cine y de repente ve a una persona y ¿qué le pasa? Es un director de cine que va a bailar, va a una fiesta y ve a alguien que le hace acordar mucho a una persona, a un hombre que le gusta y que se llama Camote, la persona que le gusta, el actor que le gusta, se llama Miguel Camote, ve a alguien muy parecido y se enamora inmediatamente. Por eso le empieza a decir el falso Camote, porque no es Camote. Pero no lo puede abordar porque es neurótico, ¿no? No puede acercarse, entonces se va a su casa y lo empieza a buscar en internet. Bueno, repasemos los síntomas del neurótico. Tiene duda, tiene indecisión, tiene miedo, tiene ansiedad. Fijación. Todas estas emociones mezcladas en una coctelera. Claro, y tiene sobre todo cavilaciones, ¿no? Es una persona que no puede concretar, que no puede ir directo a lo que quiere, sino que necesariamente da rodeos. Y un enorme sufrimiento, convengamos. Por supuesto, y aferrarse a ese sufrimiento. ¿Y se convierte en una especie de stalker, como se dice ahora? ¿Se convierte en una especie de acosador? Se convierte exactamente en un stalker. La primera parte de la novela es él estoqueando al otro y haciendo una construcción de lo que él, a partir de las fotos que el otro postea en Instagram o de los comentarios que hace en Facebook, él va construyendo todo un perfil. Se inventa una persona para él, a su medida. La problemática actual, o por lo menos las herramientas actuales que tienen que ver con las redes sociales, está aplicada en el libro. Está bueno eso, porque es bastante moderno. Claro, exacto. Además, él está dirigiendo una película que está obligado a hacer, en la que tiene que hacer como una especie de versión libre del amor en los tiempos del cólera. Y él establece un correlato de ese amor de Florentino Arisa por Fermín Adasa, que la ve un día y se enamora. Y él también empieza a construir, pero con las herramientas de hoy. Sí. Entonces él se pregunta si en la época de García Márquez, o la época del presente de la novela, en realidad, hubiera habido Facebook, seguramente lo hubiera buscado en Facebook y lo hubiera estoqueado. Es verdad, ¿no? Porque antes era con cartas encontradas, nada más. Con cartas, claro, con dichos, con especulaciones. Ahora, el falso camote, vos usás en el título, bueno, está bien, es el actor, que se llama Camote, le pone el falso camote porque no es él, pero se le parece. Pero además, Camote, en algunos países de América Latina, quiere decir el metejón para nosotros, digamos, no es enamoramiento. Ah, mira qué buen juego para mí. Exactamente. En algunos países y en algunas provincias, en Santa Fe, de donde soy yo, Camote, bueno, por ahí en el presente no, pero antes un camote era un metejón bárbaro. Claro. Entonces, un día se da cuenta que él tiene un camote tremendo con el falso camote porque no puede pensar. Claro. Ahora, el tema es que, entonces, él no lo aborda, se queda con la imagen, le empieza a poner a eso todo, la decoración, se lo imagina como quiere, ¿viste? Divino. Eso es toda la primera parte de la novela. Exacto. Y él intentando acercarse y encontrarlo. Ahí está. Y después viene la realidad. Exacto. Después viene la realidad que es desopilante también, porque vos te encontrás una cosa a lo que te imaginaste y otra cosa cuando chocás con esa realidad. ¿Y con quién se encuentra este señor? Bueno, yo quisiera no spoilear porque... No spoilear. Sí, estamos spoileando. Se encuentra. No, pero con otra persona que tiene otro problema. Claro, la novela está construida en dos partes, o en tres partes, pero en dos voces, digamos, una es la voz de Julián, este neurótico querido. Y la segunda parte es la voz del otro, cuando empieza a hablar el otro. Te ha quitado en primera persona, entonces hay como una construcción de personaje desde el yo, ¿no? No hay un narrador que los cuenta, sino son ellos mismos tratando de entenderse y de explicarse. Y cuando habla el otro, ¿qué es? ¿Lo que va recibiendo del estoqueo de este y descubrir que hay alguien que lo está estoqueando? ¿O es de su vida y cuenta su vida y ya? No, el otro es bastante eficaz en no acercarse. Ah, claro. En todas las cuentas que da para no acercarse, nunca se entera el otro mientras lo está buscando. Después, bueno, pasan, después se encuentran, pero toda la primera parte es él intentando acercarse al otro. Sí. Que me parece que ahí está el punto... ¿Y el otro no lo registra, no...? No, nada. Nada, cero. Lo registra a partir de un momento, pero la parte, digamos, la construcción, lo que ella llama a Leonora Efron, que es un súper halago para mí, que es de la comedia romántica tradicional, empieza cuando los personajes, los protagonistas se encuentran. Y acá, la novela se trata de ver si se van a encontrar o no, porque es la postergación permanente del encuentro. Además, que no era una cuestión de spoileo, era peligro, pero no. En la segunda parte arranca, justamente como la pregunta de Ana, arranca contando su vida. Y en los problemas que él va contando, los sucesos de su vida, vos te das cuenta cuando entra en conexión a... Ah, ¿esto estaba haciendo mientras el otro lo miraba? Ahí es donde vos te das cuenta que él está en otro mundo. Pero el tema es... Hay una cosa interesante también ahí puesta, es chiquita, y no es spoileo, es que él está en una relación, pero con alguien que lo oculta. O sea, él sale con una persona de los medios, pero que lo tiene escondido, lo tiene dentro de un placar. Ese es otro tema interesante, que está como de perfil, pero metido en la novela. ¿Por qué se te ocurrió ponerlo? En realidad es una cuestión de cuando tuve que pensar qué tipo de conflictos tenía el personaje nuevo, el personaje que había que crear. Pero me parece que en general las historias que tienen que ver con lo gay, con el mundo gay, van acerca del closet o de la homosexualidad como drama, como problema, como conflicto. Yo quería que acá los personajes fueran gays sea algo realmente accesorio, secundario, que la historia pase por la humanidad de lo que les pasa. A ese personaje lo que le pasa es que tiene una persona que quiere ocultar la relación, la quiere ocultar. Como que sufre injusticia a él. Exacto, exacto. No es el drama de él, es el drama del otro, pero bueno, él paga las consecuencias de estar enamorado de alguien que se siente avergonzado de lo que es. Ahora, en la contratapa del libro también aborda esta pregunta que es tan común, que le pasa a tanta gente, esto de enamorarse del que no te da ni pelota y darle vuelta la cara al que muere por voz. Es algo recontra común. Sí, es un poco la construcción de las historias de amor, porque así nos manejamos. En realidad, el libro habla de la idealización. El amor está muy asociado al amor ideal y el amor ideal, el ideal es el ideal de uno, el ideal que uno quisiera ser. Entonces, cuando uno está buscando a alguien que tiene todos esos atributos que uno cree que son el ideal, lo más probable es que ese no te dé pelota porque parte de que sea un ideal es que no te da pelota a vos. Por eso es un ideal, porque es inalcanzable para vos. Una pregunta que tal vez, perdóname mi ignorancia, me encanta decir eso. ¿Cómo se convierte esto en una novela o no? No, o sea, vos hiciste guapas este tipo de novelas que fueron series de televisión. Sí. Muy exitosas. ¿Empezaron con un libro como este o te pidieron que escribieras? ¿Cómo es? O sea, ¿esto puede terminar en una novela que veamos en la tele? Bueno, eh... No sé, pregunto por cómo es el proceso. No sé si una telenovela, pero puede ser una serie, una película. A mí me gustaría una película, pero bueno, todo el mundo dice... Habrá ahí a cámara, hablá con el productor. No, pero estoy esperando que lo lea el productor, estoy esperando que la lea para charlar de ti. Pero estoy en serio, o sea, ¿esto empezó como un libro o vos siempre le ves como una proyección que tal vez decís, esto tiene que ser algo como ganchero también cuando se vean imágenes? ¿Pensás, lo construís así? Yo necesariamente pienso en imágenes porque tengo ya esa formación profesional que pienso en escenas. Pero creo que las ideas nacen con el género ya, nacen con el género y con el formato. Esta nació comedia romántica y nació novela. Habría que hacer una adaptación para cine, me encantaría hacerla, creo que es perfectamente adaptable. Pero es la primera que escribo, es decir, he escrito otras basadas en los programas que escribí. Pero esta es la primera que escribo. Que parte del final y después habría que ponerle la imagen. Y en el caso de los guiones que has escrito, te piden que escribas sobre determinada historia y después queda toda a tu criterio o te van llevando, te van diciendo por dónde va la historia. Sí, depende. Hay diferentes escenarios posibles, pero en general acá se trabaja con una idea que parte de una idea de producción, la idea del productor o un esquema de producción. Que yo, por ejemplo, Guapas era un programa de cinco mujeres, diferentes perfiles y a partir de ahí armamos la historia. Y a veces, ¿qué es la historia? Aparece la historia, una idea y nosotros trabajamos la idea. Y esta voz en tu cabeza y según tu experiencia la ves como un buen guión de cine. Yo la veo como película, pero lo que me está volviendo, mucha gente que la lee me dice, es una miniserie. Ah, bueno. Ah, bien, bien. Vamos a ver. Podría ser, en realidad podría ser lo que quiera, porque el falso camote tiene algo maravilloso de la comedia romántica. Como digo, insisto, la Nora Efron, es que el conflicto no está afuera, el conflicto está adentro de los personajes. Como bien dijo Leo, da lo mismo si es una pareja o una relación de amor heterosexual, homosexual, porque todos somos nuestro propio enemigo interno a veces cuando nos encontramos frente al amor. Así que te recomiendo muchísimo el falso camote. Y vos sabés que ya que lo tenemos salido acá, hoy vamos a regalar esta novela. No. Le vamos a pedir que la firme. Ay, qué genial. Para un amigo de pura vida. Para un amigo de pura vida. Muy bien, bueno. Y podemos tirar ya mismo la consigna que puede ser, por ejemplo, bueno, a ver, ¿cuál fue tu falso camote? Ah, y la mejor historia de la gana. Muy bueno. ¿Quién no lo tuvo? Bueno, bueno, dale. Solo vamos a firmar, Leo. No, no, mira, para vos no va a ser el librito, pero para vos es gracias, Leandro, por tu visita. Realmente es un placer, un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias. Te decía, Leandro, que...